Randy, ¿pudieras hablarle a Stanley? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Pues que... está actuando muy extraño últimamente. ¡Ata! ¡Ata! Ignora sus tareas y hasta sus amigos. No me explico por qué. ¡Ata! ¡Ata! ¡Oh, Dios! Está empezando a notar las tetas. ¡Oh, sí! Nuestro pequeño se está convirtiendo en hombre. ¡Ata! ¡Aa! ¡Ata! ¡Eh, hijo! ¡Oh! ¡Ata! ¡Ata! Sí, ¡Ata! Tengo que hablarte, Stan. ¡Aa! Stan, a medida que crezcas, las tetas, esos ¡Ata! serán algo muy importante en tu vida. ¿Ata? Pero, Stanley, que no te separen de tus amigos. Hay muchas tetas ahí afuera, hijo. Solo son tetas. Los amigos son para siempre. ¡Amigos! ¡Ata! Por ahora le das importancia a ese par de tetas, pero en un futuro los reemplazará a otro par de tetas. Pasarán muchas tetas hasta que un día elijas un par de tetas con quien quieras casarte, y estas tetas serán las más importantes. ¡Te amo! Si puedes comprender eso, Stanley, verás que las tetas no tienen ningún poder.